Conoce tu comida. Esto es Ciencia de la Comida. Hola chicos y chicas, hoy hablaremos acerca de 5 razones para dejar de comer azúcar refinada o al menos reducir la cantidad que se consume. Pero antes no te olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para que recibas notificaciones al instante de que suba un video nuevo. Ok, empecemos. Vamos a conocer lo que la ciencia dice acerca de la azúcar refinada. Hoy en día el azúcar refinada se encuentra en muchos productos comerciales. A veces está escondida hasta en productos que no pensarías que tienen azúcar. Pero en realidad notarás que en el enlistado de ingredientes dice azúcar. A veces el nombre de la azúcar refinada viene disfrazado en estos términos como jarabe de maíz alto en fructosa, malta de cebada, jarabe de arroz y otros términos que terminan en osa como dextrosa, fructosa, glucosa, lactosa, maltosa, sacarosa, entre otros términos. Siempre es importante el ver la lista de ingredientes en los productos que compres en los supermercados. El abuso del consumo de azúcar ha contribuido a varias enfermedades y epidemias en diferentes países, como la obesidad, cáncer, diabetes, enfermedades del corazón, caries, entre otros problemas a la salud. Es importante enfatizar que estamos hablando acerca del azúcar refinada y sus derivados. No estamos refiriéndonos al azúcar natural en frutas, ya que las frutas no solamente son dulces naturalmente, pero al comer fruta también consumes fibra, minerales esenciales, antioxidantes, entre otros nutrientes beneficiosos para el cuerpo. No es necesario el abandonar totalmente el azúcar refinada, pero entre menos consumas será mucho mejor para tu cuerpo y tu salud. También el azúcar refinada se puede reemplazar con otros endulzantes más naturales y menos procesados, pero vale recalcar que inclusive los endulzantes naturales deben consumirse con moderación, ya que el abuso de ellos también podrían causar problemas a la salud. American Heart Association recomienda que las mujeres no consuman más de 6 teaspoons o 25 gramos de azúcar refinada al día. Yo, en particular, no tengo azúcar refinada en mi alacena. Tengo años de no comprarla. Es muy fácil adaptar tu paladar a comer menos azúcar refinada o dejarla por completo. Yo sustituí el azúcar refinada con 100% jarabe de maple y hasta eso no lo uso frecuentemente, solamente cuando se me antoja endulzar ciertas cosas como brownies, galletas o cuando hago granola, entre otras cosas. El azúcar refinada es adictiva. Si sientes que no puedes dejarla por completo, te sugiero que empieces poco a poco a reducir su consumo. Es importante motivarse y pensar cómo tu cuerpo será más saludable y también pensar que tendrás un menor riesgo de padecer alguna enfermedad mortal. Número 1. El dejar el azúcar ayuda a disminuir el riesgo de obesidad. Ya es bien conocida la epidemia que está afectando a varios países. Esta epidemia es la obesidad. Cada vez más notamos que las personas están siendo afectadas por la obesidad. El tener kilos de más, especialmente en el área del estómago, contribuye a varias enfermedades como la diabetes. La mayoría de los productos procesados que son tan fáciles de comprar en diferentes tiendas son altos en azúcar procesada y contribuyen a consumir excesos de esta y por consecuencia ayuda al desarrollo de la obesidad. Aparte de eso, las personas normalmente consumen azúcar refinada en su casa de igual manera. Es definitivo que es muy fácil abusar del azúcar procesada. Una revisión de alrededor de 30 estudios publicados entre el 2013 y el 2015 concluyó que el consumo de bebidas azucaradas está asociado con el sobrepeso y la obesidad. Las bebidas azucaradas incluyen refrescos o sodas, bebidas deportivas y bebidas energéticas. Vale la pena darle un vistazo a la información nutricional de los productos que consumimos para ver cuánta azúcar tienen y evitar el abuso del azúcar procesada. Hablando de bebidas azucaradas, te recomiendo reemplazarlas con otras bebidas saludables como el agua o agua mineral, licuados, té caliente o frío preparado en casa. Los tés de manzana con canela o de menta son por lo regular naturalmente dulces. Número 2. El dejar el azúcar ayuda a prevenir la diabetes. La diabetes es otra epidemia que está causando estragos en varios países. Esta enfermedad va en aumento desde los últimos 30 años. Hay varios factores que ayudan a desarrollar la diabetes y se ha encontrado un vínculo claro entre el consumo excesivo de azúcar y el riesgo de padecer diabetes. La obesidad es frecuentemente causada por consumir un exceso de azúcar. Al tener sobrepeso, el riesgo de desarrollar diabetes es mayor. El abuso continuo del azúcar impulsa la resistencia a la insulina, que es una hormona producida por el páncreas y esta ayuda a regular los niveles del azúcar en la sangre. La resistencia a la insulina hace que los niveles de azúcar en la sangre aumenten y al pasar esto incrementa considerablemente el riesgo de padecer diabetes. Un estudio realizado en la universidad de Stanford en el 2014 y que fue llevado a cabo en 175 países, se descubrió que cuanto más azúcar se consume en los alimentos, más aumenta la tasa de diabetes. Datos epidemiológicos también sugieren que las dietas altas en azúcar hacen que el cuerpo almacene grasa visceral, que es la grasa acumulada en el área del estómago y esto puede conducir a la resistencia de la insulina, incrementando el riesgo de diabetes en las personas. Definitivamente hay evidencia que indica que el consumo alto de azúcar aumenta el riesgo de obesidad y de diabetes en las personas. Vale la pena poner más atención al consumo de azúcar y tratar de dejarla lo más posible para disminuir el riesgo de afectar la salud y desarrollar diabetes. Número 3. El dejar el azúcar ayuda a tener huesos sanos. El azúcar refinada no tiene ningún valor nutricional, lo que significa que sus calorías son vacías. Aparte de no ser nutritiva, ésta le roba al cuerpo minerales esenciales como el potasio, magnesio, calcio y sodio. Como consecuencia, esto debilita los dientes y huesos, haciendo que las personas padezcan de enfermedades como la osteoporosis y caries en los dientes. Cuando el azúcar se refina, se le quita alrededor de 40 nutrientes vitales y como resultado, el azúcar blanca o refinada tiene solamente calorías y ningún nutriente. Al consumirla se descompone en fructosa y glucosa. La glucosa se usa para producir una molécula de energía llamada ATP. Este proceso requiere vitaminas del complejo B, calcio, magnesio y otros minerales. El consumir azúcar hace que el cuerpo tenga que tomar esos nutrientes de este mismo y así las partes del cuerpo como los huesos y dientes que necesitan estos nutrientes se debilitan. Número 4. El dejar el azúcar ayuda a reducir el riesgo de desarrollar cáncer. El consumir azúcar en exceso puede aumentar el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Las dietas altas en azúcar se han asociado a la inflamación en el cuerpo y esto puede causar resistencia a la insulina. Este problema es un factor que ayuda al desarrollo del cáncer. En un estudio en donde 430 mil personas participaron, se encontró que al añadir azúcar a los alimentos incrementó el riesgo de desarrollar cáncer de esófago, cáncer del intestino delgado y cáncer pleural, que es un cáncer relacionado con los pulmones. Otro estudio donde mujeres participaron encontró que las participantes que consumían pan dulce y galletas más de tres veces por semana tenían más probabilidad de desarrollar cáncer de endometrio que las mujeres consumían menos pan dulce y galletas. Aparte, el consumo excesivo de azúcar ayuda al desarrollo de la obesidad y esto también se ha relacionado con un mayor riesgo de tener cáncer. Número 5. El dejar el azúcar ayuda a tener buenos niveles de colesterol. Investigadores sugieren que el alto consumo de azúcar reduce los niveles del colesterol HDL o el colesterol bueno. También se ha encontrado que se aumenta los niveles de los triglicéridos, que es un tipo de grasa que se encuentra en la sangre y niveles altos de estos se ha relacionado con enfermedades del corazón. La Organización Mundial de la Salud recomienda no consumir más del 10% de calorías diarias que provengan del azúcar añadida o incluso sería mejor tan solo un 5% para mejorar la salud. Desafortunadamente, la mayoría de las personas no siguen esta recomendación. Otros problemas relacionados con el consumo de azúcar y su abuso son el envejecimiento de la piel, problemas de depresión y ansiedad, fatiga crónica, irritabilidad, problemas de acné, daño al sistema inmunológico, acelera el deterioro cognitivo, aumenta el riesgo de desarrollar gota y aumenta el riesgo de enfermedad renal, entre otros problemas. Me sentí motivada a hablar acerca de lo que la ciencia y los expertos dicen acerca del azúcar para que todos nosotros tengamos una mejor educación sobre este tema. Recuerda que las decisiones que uno hace diariamente al comer va a beneficiar o a afectar la salud del cuerpo. Te invito a que seamos más responsables y alimentemos a nuestro cuerpo de una manera saludable para disminuir el riesgo de varias enfermedades que se pueden prevenir, si tan solo ponemos más atención a lo que comemos. Ok, estas fueron solo 5 razones para dejar de consumir azúcar y evitar su abuso. Si te gustan estos videos, no te olvides suscribirte a mi canal y darle clic a la campanita. Gracias por ver este video. Ayuda a este canal a crecer al compartir este video con tus amigos y en tus redes sociales. También dale manita arriba. Déjame saber en los comentarios de qué otro alimento te gustaría que hablara. Ok, nos vemos a la próxima.